Don Vicente, los exámenes de sangre y orina confirman que padece de enfermedad renal crónica. Vengan, les explico. Los riñones son órganos vitales, del tamaño de un puño. Realizan funciones muy importantes. Juntos limpiamos la sangre y eliminamos los desechos por la orina. Regulamos la presión arterial. Contribuimos a mantener la cantidad y composición del agua en el cuerpo. Ayudamos a que se forme la sangre y mantenemos sanos los huesos. Pero podemos enfermarnos poco a poco, sin que te des cuenta. Si el daño es moderado, podemos funcionar. Pero si es severo, son necesarias terapias de diálisis o que nos cambien por riñones sanos a través de un trasplante. Consulta si tienes dolor de cabeza, palidez, piel reseca, orinas claras, a veces rojas y espumosas, fatiga, mareos, calambres e hinchazón de pies y párpados. Cuida tus riñones, controla tu peso, presión arterial y niveles de azúcar en la sangre, porque si se alteran, son las causas más comunes de la enfermedad renal crónica. Evita el consumo nocivo de alcohol. No fumes y no tomes medicamentos sin indicación médica. Realiza actividad física al menos 30 minutos diarios si eres una persona adulta y una hora si eres niño, niña o adolescente. Además, te ayudará a reducir estrés y ansiedad. Consume diariamente alimentos variados y naturales, dos porciones de frutas y tres de verduras frescas. Bebe al menos 8 vasos con agua. No seas parte del 66% que no toma suficiente agua. Reduce el consumo de alimentos y bebidas azucaradas, frituras, emultidos, golosinas, comidas rápidas y alimentos envasados. Bebe mucha agua si trabajas largas jornadas bajo el sol y no manipules químicos sin protección personal. La clave es protección, sombra, descanso e hidratación. La enfermedad renal crónica es tratable. Actuemos pronto para prevenirla. Recuerda, riñones sano en cuerpo sano. ¡Gracias!